Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis y es bueno, me encanta, no sabéis lo que voy, vais a flipar, vais a flipar, vais a flipar y si no vais a flipar, vais a flipar. Bueno, estoy emocionado, estoy brutalmente emocionado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado lo siguiente. Hace algún tiempo vimos un vídeo, mira, me gustaría realmente, lo siento, no sé de quién es, o sea, si lo supiera realmente le daría las gracias porque nos metió en la pista, ¿vale? Total, que un ataque que apenas se ve, no se ve, no se está viendo, pero que es efectivo, no, lo siguiente. ¿Y es brutal? No, lo siguiente. Y, 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 y total, que hablo con Pei y le digo, mira, Pei, tío, no sé de dónde coño lo he visto, digo, pero lo he visto. Digo, he visto esto, digo, ¿qué hay que hacerlo? Ya sabéis que Pei es muy vasco, ¿vale? Para la gente que no ha sido de España, un vasco es un territorio que está en el norte de España, donde tienen, eh, la, la, tienen la etiqueta de brutos, ¿vale? De, 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 de brutos. Y es que lo es, es que Pei es muy bestia, es muy bruto. De hecho, le hemos llamado a este ataque el vasco peca, o el vasco peca, o como han dicho por aquí, o el peca bilbaíno. Eh, ¿por qué? Porque es lo más brutal que hemos visto. Bueno, total, el ataque es, eh, tiene un denominador común que es un peca, ¿vale? Es un peca, es, es un peca walk, un walk peca, no lo sé, no lo sé, llamarlo como os dé la gana. Pero es brutal, es salvaje, y lo hemos probado con bases de guerra, ¿vale? Con bases de guerra, con bases normal, en diez minutitos ha sacado el colega. Cuatro, cinco perfects dignos de ver. Total, que me voy a ir a ver, eh, estos perfects, eh, y ahí están. Eh, es que es brutal. Así que sin más, os dejo con lo acabo, con lo que acabo de deciros, y eh, vamos a verlo. Pero bueno, vamos a darle al pause. Bien, eh, ahí tenéis la aldea. Es una aldea anti-3, con sus reyes, con su castillo de defensa, y más, ¿vale? Eh, el ataque es, eh, rey-reina hasta el 30, lleva boleros en el castillo, seis sanadoras, peca, magos, rompemuros, eh, dos, eh, baby dragons y cosas de esas. La idea es, voy a ponerme en plan filosófico aquí, la idea es hacer un Queen Walk por un lado, ¿vale? Hacer un P.E.K.A. Walk por otro, juntarse y entrar para adentro y destrozar toda la aldea, ¿vale? Por eso seis, eh, 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 sanadoras. Cuatro para la reina, dos para el P.E.K.A. Vamos a ver cómo le ha ido al brutito de Esquimal, que es Pey. Eh, ahí está, empieza con un baby dragon, ¿para qué? Pues lógicamente para que no se le desvíe la reina, y ahí empieza con otro baby dragon para que no se le desvíe el P.E.K.A., o al revés. Total, que ahí va la reina, eh, empieza pim, pam, pim, pam, y por el otro lado suelta el P.E.K.A., con dos sanadoras, de hecho se comen unas minas. El P.E.K.A. es una unidad enormemente fuerte, y con una vida brutal, ¿vale? Pero claro, si ya encima le metes dos sanadoras, que es una, porque una se la ha llevado la mina, pues ya es el apaga y vámonos. Fijaros que va entrando poco a poco, va limpiando, va haciendo el funnel realmente el P.E.K.A., ahí va, mete el rey ya también, y ahí ya el P.E.K.A. que está recibiendo el daño de la reina y de la torre de magos, le da igual. Entra ahí, rompe muros, entra todo juntito, le metemos una rabia, entra el P.E.K.A., entra la reina, entra el rey, hay ahí un salto, no, no lleva ni saltos, ¿no?, del tirón, o sí lleva salto. No, no lleva salto, y es que al final realmente el P.E.K.A., las Valkirias, son tan fuertes que rompen fácil los muros. Ahí entra también con el rey, se ha llevado la reina por medio, se ha llevado el castillo, que no se me acuerdo lo que llevaba, pero da igual. En fin, destrozo máximo. ¿Cuál es la historia? Que al final realmente, si entra todo junto, es que es una burrada, es un festival este ataque, que es que no es normal. Fijaros que el P.E.K.A. está entero, no hay muros que se le resista. Guau, es increíble. Yo estoy maravillado porque realmente, bueno, no estoy maravillado con el ataque en sí, porque el ataque es de fantasía. Estoy maravillado con que realmente una persona en 10 minutos sea capaz de hacer 3 o 4 de estos, le da igual la base que le pongas, tú le digas la idea y te lo consiga. Y este es P.E.K.A. y al final en Coq Senior funciona así. Invito a todos los cracks de guerra TH9, TH8, TH11, o los proyectos de cracks de guerra TH8, TH9, a pasaros a visitar Coq Senior o Coq Junior, a divertiros, a echar unas guerritas, si os gusta os quedáis, porque es que esto es así, esto es magia en estado puro. Un clan que lleva 27 victorias consecutivas en guerra, ¿vale? Que nos lo pasamos pipa, yo tengo mi ayuntamiento 9, como sabéis, aquí. Y bueno, pues además, experimentando y haciendo cosas novedosas y súper divertidas. Y ahí está, 100% el P.E.K.A. termina vivo. El P.E.K.A. termina vivo la partida. Así que esta es la primera repetición, vamos a ver más. ¿A quién fue esta? A Andrés, ¿no? A ver, a ver dónde estás. Aquí me dijo que le había llamado su jefe, bueno, el jefe tiene otro 100% aquí, un 97%, esquimal a Andrés, aquí esquimal a Lalo. Vamos a ver la segunda. La segunda se la pongo yo, y es una aldea anti-3 que me está funcionando muy bien en guerra, y fijaros, Baby Dragon por un lado, Baby Dragon por el otro. Repito, I have a Pen, digo, perdón, I have a Queen Walk, I have a Pen Walk, a P.E.K.A. Walk. Queen Walk, P.E.K.A. Walk, ¿vale? En fin, por un lado, Queen Walk de la Reina, por otro lado, Queen Walk del P.E.K.A. Fijaros cómo se van a juntar en el centro. Poco a poco, ahí, destruyendo, les ayuda de un esbirrito para limpiar, se van centrando poco a poco. Y ahora, fijaros, ahí en el centro, abre el muro, de hecho, aquí, ¿qué pasa?, que no lo he abierto, no, os da igual, da igual, si es que es pura destrucción. Fijaros, le entran los boleros, le entra el P.E.K.K.A., y es que ahora, se juntan seis sanadoras, donde van a estar dándole sanación a las Valkirias, al rey, al P.E.K.A., a la reina, a los boleros, en fin, es brutal. Fijaros que con qué pocas unidades, porque ahora mismo han muerto muchísimas unidades ahí, a fuego enemigo, ¿eh? Pero bueno, ahí está el rey, ¿dónde está el P.E.K.K.A.? El P.E.K.K.A. está detrás del rey, está siendo sanado, el rey todavía, que le acaba de gastar lo que es su sanación, o su rabia, perdón, pero sigue lleno de vida, la reina todavía, que sigue con su poder, se han cruzado la aldea, la han partido por la mitad, y nada, y sigue ahí el P.E.K.A. Bilbaíno y el resto de las tropas haciendo muchísimo daño. Desde aquí, perdonad, un enorme abrazo y cariño para todos los vascos que me están viendo, ¿vale? Lo digo porque realmente, además, yo soy medio vasco, es decir, los que me conocen saben que visito bastante frecuentemente, con bastante frecuencia, el país vasco, y me encanta. Así que con lo cual, realmente, que nadie se sienta ofendido por lo de brutos, o por lo de bestias, ¿vale? Al final, cada uno lo que es, y ya está. Así que, con todo el cariño y respeto, por supuesto, siempre. Así que nada, sigue la reina ahí funcionando, sigue el rey, fijaros cómo va, las tropas siguen totalmente, es que es brutal, terminan vivas, y la reina termina con la sanación sanada y todo, en fin. ¿Qué os voy a decir, chicos? A mí me parece alucinante, brutal. Si os habéis fijado, los castillos de defensa rivales, pues eran castillos de defensa, es decir, uno tenía, me parece que va alquilla, bueno, en fin. Total, que vamos a ver otra repetición, donde encima le meto también un lava, ¿vale? En plan de, toma esta hora, a ver qué haces. Así que, vamos a ver qué es lo que hace aquí el amigo Pey. Recordar, Queen World, Pekka World, nos juntamos en el centro y para adentro, hay Jaffa reina, hay Jaffa Pekka, Pekka vasco. ¡Vamos para allá! Allá va. Empieza con el Queen World, ahí va, me voy a quitar de medio, que os pongo aquí. Empieza a limpiar con el Baby Dragon, por un lado, y con el Baby Dragon por el otro. ¿Dónde está? Aquí arriba. Así que, ¿por dónde va a entrar este hombre? Ah, vale, ya sé. Quiere entrar por ahí, efectivamente, por entre las 12 y las 3. Vamos a ver, ahí va la reina, sigue limpiando, se va a quitar ahí unas defensitas muy buenas. El Pekka, que le está enchufando, fijaros que le va a enchufar daño. Una torre de arqueras, un cañón, y una ballesta. Y el Pekka con dos sanadoras, ahí aguantando fenomenal. La rabia esa es brutal, porque fijaros cómo le va a entrar ahí los rompemuros, las valquirias, hasta la cocina. Que viene una bomba, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Le sale un lava defensivo, un lava defensivo ahí, así que, vamos a ver cómo lo gestiona. Está entrando, hay muchos magos, con lo cual, no hay problema. La reina, en este caso, se ha despistado, y se ha ido por el lado. Pues no pasa nada, sigue con su Queen Wall, tranquilamente, limpiando defensas, y limpiando todo lo que se le pasa por el camino. Sigue rabiando ahí, rabia a las sanadoras, al P.E.K.K.A., al rey, a los boleros, a los magos, en fin, es un espectáculo, en estado puro, este ataque. Baby Dragon todavía sigue por ahí, vivo, ¿dónde ha salido ese Baby Dragon? Que no lo he visto. Bueno, pues en fin, sigue por ahí funcionando, ya la reina, por fin va a morir, que no está nada mal, lo que ha currado esta reina. ¿Y qué es lo que pasa con las sanadoras de la reina? Pues no pasa nada, pues que se van directamente a seguir sanando, sanando a las Valkirias, a los magos, al rey, al P.E.K.K.A., a esos dos esbirros, a todo eso, para que el ataque sea todavía más brutal, y tenga un final más emocionante. Fijaros ahí, el P.E.K.K.A. vivo, sigue siendo, recibiendo la sanación de las sanadoras. Una bomba, no pasa nada, chicos, y tenemos una sanadora que sigue ahí dándole todo. El poder del rey, que todavía no le había dado, no hay muro que se resista. Llevamos un P.E.K.K.A., con lo cual, de un espadazo del rey y otro del P.E.K.K.A., se carga todo, y 100%. ¿Cómo os quedáis? Este es el, no sé, ponerle nombre a vosotros, el ataque de P.E.K.K.A. sanado. ¿Vale? Creo que es emocionante, creo que es brutal. Darle las gracias a P.E.K.A. por estar siempre dispuesto a experimentar y hacer cosas. Le meto en unas fiestas brutales. Le digo lo que tiene que hacer y lo hace. Es un crack. Estáis invitados, chicos, a guerras en Cox Senior. ¿Vale? Tenemos guerra abierta. 27, 26. Vamos a por la 27, a por la racha de 27. y requisitos. Pues los requisitos para entrar aquí, TH9, 20, 20, TH10, 30, 30, TH11, 40, 40, lógicamente, 40, 40, 30, 30, 20, 20, son los reyes. TH8, máximo, rey 10. Que os gusten las guerras y que tengáis nociones de guerra, por favor, ¿vale? Y sobre todo, muchísimas ganas de aprender y muchísimas ganas de estar en un clan súper duro y riguroso donde hay guerras contra niveles 13 como la última que se ganó a los chinos que era unos niveles 13 que no está nada mal. Así que ahí está, unos chinitos niveles 13. Así que nada, oye, decidme en comentarios si os ha gustado o en redes sociales. Estoy seguro de que os ha gustado este ataque. Quien lo ponga en práctica, por favor, que me lo diga, voy y lo grabo. Quiero, quiero, quiero veros hacer los ataques del canal a ver si lo conseguimos y sin más me despido. Muchísimas gracias, darle a like, compartir con todo el mundo, creo que pocas veces se ve este ataque, ataque imposible, ataque imposible que Pay siempre lo hace posible. Así que, sin más, me despido. Adiós, adiositos. Este es tu canal, partida de Cash of Clans, especias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.